Continuamos con información en vivo, ya estamos en contacto con Edilberto Ocinaga, gerente de la CAO, para hablar de este plan de rehabilitación agropecuario que ha presentado el gobierno al sector productivo en Santa Cruz. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál considera la CAO que son los puntos más importantes de este plan? Buenos días y muchas gracias. Los puntos más importantes por el plan es, por ejemplo, el fondo de capital operativo, que son 200 millones, el fondo de dinamización de la cadena de suministros, el tercer sería el empleo y emprendedurismo, y también hay otro que es fondo para emprendimientos rurales. En el caso de los dos primeros hay que destacar que es uno de los necesarios el fondo de capital operativo, porque definitivamente en este periodo y hasta que concluya y después de que se vuelva a la normalidad, en el tema de todas las actividades hay bastante pérdida de capital operativo de la mayoría de los sectores, y justamente por eso es posible que se incremente la cartera en mora en el sistema financiero, la gente, los precios han caído, la gente no ha podido comercializar sus productos de forma normal, la gente ha experimentado gastos adicionales que normalmente no ocurrían, y todo eso va haciendo que en el tiempo la situación se haga un poco difícil y no tengamos algún riesgo en adelante de tener escasez de algunos productos. Señor Rosalia, le quería preguntar, ¿cuáles fueron los sectores más golpeados por la pandemia? Los sectores más golpeados son, por ejemplo, el sector avícola, el sector porcicultor, el sector de hortalizas también fue duramente golpeado por esto, y en fin, eso estaríamos hablando de lo que definitivamente hay productores, bastantes productores con quiebra de sus actividades y cierre en algunos casos, pero sin embargo todos han experimentado pérdidas significativas en diferentes proporciones. Carlos Saluda, ¿cómo le fue a Bolivia con la exportación de productos no tradicionales durante la pandemia? Mire, el proceso de exportación ha sido básicamente normal, no hemos tenido ni aumento ni disminución, y lo que yo le mencionaba hace un momento es que los costos se han incrementado en todas las actividades. Entonces se reducen los márgenes y gran parte han trabajado a pérdida, porque ha sido difícil movilizar gente, implementar otros sistemas de movimiento, toda la logística se ha hecho compleja, nadie está en iguales condiciones que antes de este problema, y justamente nosotros por eso estábamos insistiendo en que definitivamente hayan algunas medidas que ayuden a dar optimismo en primera instancia, y luego se empiecen a ejecutar, porque lo importante de este plan es que abarca prácticamente todas las actividades, hay apoyo al tema de exportaciones, hay apoyo a la cadena de suministros que nos parece muy importante, hay apoyo hasta en la renegociación de deudas con casas comerciales, porque el agro es un sector que se financia en gran medida con casas comerciales, agroindustria, y otro tipo de financiadores, o sea, un alto porcentaje de la cartera está en otros sectores. Y apoyo a la producción de semillas, y algo que es importante es que esto se tendría que ejecutar en estos dos años. Nos parece correcto, es un plan prácticamente de corto plazo, y es como se necesita en el sector. Lo que le preguntábamos, en el caso de ser competitivo, ¿Bolivia tendría que adecuar el tipo de cambio para poder darle impulso a los productos de exportación? Si bien nosotros tenemos una desventaja, y lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo, que dicho sea de paso, eso hace que cada vez tengamos más productos importados, cada vez mayor cantidad por la devaluación que hacen, pero una inestabilidad o una incertidumbre no deja de ser un riesgo. Lo que tendríamos que apostar nosotros es a fortalecer nuestros niveles de productividad, otros factores internos, para poder competir. Otros países, por ejemplo, en el tema de contrabando, de ingresos de países, tienen medidas para la ancelaria, todo tipo de medidas que cuando nosotros queremos exportar se nos hace imposible. Hablamos de los países vecinos. Entonces, ese evidentemente es una desventaja, pero necesitamos también estabilidad, y en ese sentido lo que tendríamos que aplicar es más medidas como las que tenemos ahora en el plan, porque estas medidas son para evitar que la caída sea mayor, para evitar que tengamos problemas de desabastecimiento, o sea, solamente para mantener prácticamente los niveles de producción que hemos venido teniendo. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando hacia largo plazo para fortalecer la estructura productiva, y eso es con planes como este, pero que abarquen toda la cadena y sean más a largo plazo. Señor Osinaga, estos últimos años el sector ha logrado, en cuanto a desarrollo, pasos muy importantes. ¿Hasta dónde se prevé avanzar en estos momentos cuando hay una gestión de gobierno de transición? Hay varios temas y por eso se destaca que tengamos avances, por ejemplo, como esta propuesta y otras que están en curso, que esperamos que se concreten. La expectativa es de que podamos tener avances significativos en el tema tecnológico, que es uno de los importantes. El otro tema es en el tema de certidumbre, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de incertidumbres que no permiten el crecimiento. El uno es la seguridad jurídica y el otro es el tema de libertad para comercializar los productos, sea de exportar o en el mercado interno. Esos dos factores son importantísimos y básicos para que las inversiones se animen y las inversiones privadas avancen sin ningún riesgo, porque el mercado interno está saturado de varios productos, de la mayor cantidad de productos, y si los productores se animan a invertir sin la certidumbre de que no van a haber restricciones a las exportaciones, eso es muy complejo. La capacidad de la producción del sector es para tres, cuatro o cinco veces más de la demanda interna. En la mayor cantidad de productos, tenemos no solamente en el trópico, tenemos capacidad en valles y capacidad en altiplano para producir de grandes cantidades y nuestro mercado es bastante pequeño. Así que estos elementos son fundamentales que nos ayuden a resolver y se ve que estamos en ese camino. Ojalá que se concreten rápido para que el sector tenga una base sólida y a partir de ahí podamos despegar. Ahora, en términos más generales, el gobierno ha lanzado créditos para fomentar la producción, para poder cubrir los sueldos en esta época de cuarentena donde muchas empresas e industrias estuvieron paralizadas. Para la CAO, ¿cuál es el incentivo más importante en estos momentos? En estos momentos, lo que estamos viendo en el plan justamente, y esto depende de que también se ponga en práctica lo antes posible, el tema de fondos de capital operativo, fondos de dinamización de la demanda, y el tema de empleo, porque en el planteamiento que había hecho el sector pedía fortalecer de forma paralela a ambos lados la oferta y la demanda de productos, porque sabemos que la demanda, la capacidad de compra de la gente está siendo golpeada, han disminuido los ingresos bastante, porque todas las actividades se paralizaron, y entonces nosotros planteamos las dos cosas para que la reactivación sea en equilibrio. Ahora, hay temas importantes que tenemos que concretar, por ejemplo, una reprogramación de la cartera que está en el sistema financiero, para que alivie a toda la cadena del sector, porque el sector agropecuario es una cadena muy grande. Esto que estamos hablando es para reactivar el momento, y para despegar con fuerza en adelante, lo que necesitamos es mayor acceso a tecnología, que esperamos que algunas medidas que ya se han llevado adelante, y es muy destacable, se concreten, se termine concretando en los próximos días, y podamos nosotros tener acceso a semillas de primera generación, porque caso contrario vamos a terminar importando productos de afuera para el consumo nacional, porque con las semillas que tenemos no podemos competir, y junto a eso acceso a todo tipo de tecnología, y como decíamos, al tema de seguridad jurídica, con el tema de la FES, que es un factor que solamente evita que uno tenga mayor acceso a créditos, y no realiza inversiones para largo plazo, y esas son las que finalmente dan crecimiento a los rendimientos, y a la competitividad de la producción. ¿Cuál es el camino de la reactivación para darle mayor beneficio y oportunidad a las empresas bolivianas? ¿Y de qué manera sería? Por ejemplo, en el plan pone fondo de capital operativo, y yo mencionaba ahí que la gente se ha descapitalizado, toda la gente ha perdido recursos, y en este momento lo que necesita para que la producción no baje, es uno darle ese fondo, por ejemplo acá dice 200 millones, se materializa, o sea se efectiviza y se empieza a ejecutar rápido eso, y eso va a ayudar a que la gente se anime y tenga recursos con que continuar en la actividad. Y después hay fondos de dinamización de la cadena de suministro, es lo mismo por pérdida de capital operativo, está quedándose en mora con una casa comercial, y este fondo ayudaría a que la gente negocie y a que tenga disponible. Y ahí nosotros habíamos planteado cinco años plazo, un crédito de cinco años plazo para capital operativo y el 4% de interés. Está establecido aproximadamente esas negociaciones en el plan, falta obviamente operativizar, materializar esto ya en tema operativo. Entonces creemos que por ahí, y decía yo con la reprogramación de la cartera agropecuaria en el sistema financiero, a un plazo razonable, para que se reactive, haya más recursos circulando entre los productores, y así la producción no se vea obligada a disminuir. Agradecemos a Edilberto Ocinaga, gerente de la CAO, por esta entrevista.